Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nada, me aparezco por acá Están por allá ensayando, no les voy a mostrar mucho Oigan, muchas gracias, quería darles las gracias a todos los que Han mandado un mensaje, han subido una foto Qué chimba, 25 ya Y lo mejor es poderlo nada, compartir con todos ustedes también Y sin duda el mejor regalo es que vayan a ver el concierto Nos vemos en Valencia el 30 Y de ahí para arriba, ojalá que no paremos Muchos abrazos a todos, de nuevo, gracias por los mensajes, por todo Y nada, abrazos Eso perro, eso Veis la gente de Instagram Oigan, pues nada, estamos terminando un día como de 15 horas de ensayo Nuestro equipo acaba rompiendo con estas jornadas tan satánicas Pero pasando una increíble, esto está quedando espectacular No se lo pueden perder, va a estar demasiado bueno ¿Qué dice mi perro? ¿Qué pasó su cumpleaños 25 en 15 horas de ensayo? Estuvo muy potente No se puede cumplir 25 y que no pase nada Nada importante Exacto, me encanta